Quizás este valiente príncipe no sea tan valiente. Quizás sus heroicas aventuras no sean tan heroicas. Y quizás esta grandiosa promo no sea tan grandiosa. Ya, ya. ¡Ivan Doe! ¡A su servicio! Pero a nadie le importa. Lo cierto es que las heroicas aventuras del valiente príncipe Ivan Doe estrenan este viernes por HBO Max y Cartoon Network. ¡Gracias!